Buenas gente, aquí en una reacción, porque ahora también Dumentio ya se rebajó a hacer este tipo de videos. Y en esta ocasión vamos a reaccionar al primer capítulo, al piloto de Crunch, que es un proyecto latinoamericano que ha estado, pues bueno, que ha estado en boca de algunos, ¿no? Que ha llamado la atención, que definitivamente, pues aquí las vistas hablan por sí solas, ¿no? Y bueno, y los comentarios también. Y entonces, para dar un poco de contexto, ¿no? De por qué estamos haciendo esta onda, esta dinámica. Yo de hecho, meses atrás de que saliera este piloto, a mí me acuerdo que pues este... Sí me había llegado tipo de... Ay, mira, un póster te puso en su manga cómic como uno de los villanos. Y a mí en ese momento como que, bueno, me valió verga. En ese momento como que yo dije... Ah, ¿eso qué? O ¿esa mamá qué, no? Y tipo... Ojo, a mí me lo presentaron así, ¿no? Como un Doom Poster, pero yo realmente este chico no lo conozco de nada. Lo ubico, ¿no? Lo ubico, pero no lo conozco de nada. No sé realmente si es Doom Poster, Anti-Doom Poster, Doom Poster Radical, Doom Poster Tercera Posición, ¿no? Doom Poster Walson. No tengo puta idea, ¿no? Y la verdad no me importa. La verdad no me importa porque realmente no estamos para eso aquí. Este... Realmente, cuando a mí me dijeron esta noticia, ¿no? Y en algún punto incluso un contacto... Un contacto, una persona que conoce a este chico, pues este... Hasta me había dicho de, oye, te gustaría ser la voz del villano, ¿no? Yo le dije... Yo sin saber mucho dije, a ver, ¿qué onda con eso, no? Contacté yo a este muchacho. El muchacho no me respondió. Luego me dijeron tipo, no, pues es que siempre no. O... Claro, ¿no? Como que siempre... Estaba equivocado. Me dio a entender como de... No fue prudente, ¿no? No fue prudente haberte mandado este mensaje. Y bueno, listo, ¿no? Bueno, se desistió de eso. Pero claro, ¿no? En un momento... Cuando yo ya me enteré de que este proyecto estaba como que floreciendo. Como que ya estaba teniendo vistas y todo esto. Bueno, notoriedad. Es ahí cuando yo recordé, conecté los puntos y... Ah, ok, es este mismo y otro. Es este mismo chico, ¿no? Es el chico del cómic. Es el chico de la... De que... Dumentio villano, etcétera. Y me pareció una situación muy curiosa. Porque como dije, cuando me dijeron esto de que el Dumentio villano en un manga, lo que sea. Yo no le di mucha... Pues sí, mi reacción fue así como de... Esa mamada, ¿qué, no? No llegué a pensar de que esto llegaría al punto en el que estamos ahorita, ¿no? Y me pareció curioso. Me pareció chistoso. Me pareció chistosón. Y me dio genuina, mórbida curiosidad. Porque últimamente está mucho este tema del manga latino, ¿no? El manga latino, como muchos saben, pues bueno, yo también incursioné ya hace un par de años en esto del cómic. En mi caso, pues bueno, en nuestro caso nunca lo llamamos manga, ¿no? Lo presentamos tal cual. Son cómics historietas, ¿no? Y por el otro lado, estoy viendo de que pues esta gente está haciendo lo mismo. Algunos más recientemente. Otros ya lo estaban haciendo incluso antes que Nostra Ford, creo. Y sí, ¿no? Es algo que a mí me genera... Pues este... Me da genuino interés. Me da genuino interés porque... Claro, en cierta medida yo pertenezco a ese mundo. Quizá no a ese mundo de manga latino, ¿no? Pero sí adyacentemente, ¿no? En lo que es la historieta y en lo que es este, pues es producir para Latinoamérica. Crear un producto latinoamericano, ¿no? Entonces, hay dos puntos de interés, ¿no? Me interesa, por un lado, porque me involucran a mí como personaje XD. Y dos, porque pues bueno, todo este asunto del manga latino, la animación latina. Y que de hecho, estuvo siempre en mi cabeza el hecho de que sí me gustaría ya en este mismo canal empezar a hablar de lo que es proyectos latinoamericanos, ¿no? O sea, no solo esto, sino pues este... Animadores latinos. Porque obviamente han existido varios antes de este proyecto y los existirán después de este proyecto. Y nada, ¿no? O sea, es bueno. Es bueno ya empezar a dar críticas contundentes a este tipo de contenido. Porque pues siento que no suficiente gente se está dando la tarea de formular una crítica seria, ¿no? Una crítica un tanto más rigurosa y tal. Bueno, sin tanta más mamada, pues vamos a ver esta onda del crunch piloto, ¿no? Y vamos a ver qué podemos sacar de aquí. De antemano, pues voy a... Última aclaración, última aclaración. No hago esto en mal rollo. Honestamente, muchachos. Yo la verdad que... Hasta espero llevarme una buena sorpresa. No lo hago en mal rollo, pero voy a ser honesto, ¿no? Cualquier cosa que verdaderamente no me guste, pues lo voy a decir. Voy a decir, esto está mal hecho. Voy a tratar de decir cómo se podría mejorar. Si hay algo que me gusta, pues también lo voy a decir, ¿no? Créanme, verdaderamente esto viene desde una visión constructiva, ¿no? Entonces, pues bueno, yo espero que... El muchacho, el creador, no se lo tome a mal. O si lo ignora, pues tampoco no hay pedo. Si se enoja, tampoco no hay pedo. No lo sé. No sé, pero bueno. Vamos a ver qué onda, entonces, con el crunch. Otra vez. Otra vez volveré a casa sin trabajo. Directo al punto. Me queda una entrevista más mañana y luego... Mierda. ¿Que ya no hay trabajos en esta ciudad? Al menos me queda alquiler hasta fin de mes. ¿Cómo que en desalojo? Sí, lo siento mucho. Parece que el administrador del edificio no aguantó la crisis y se hizo un... Ya sabes, un Christian Chubok. ¿Un qué? Un qué. Lo siento, chico. Tenemos órdenes a desalojar todo. ¿Dónde se supone que lleve mis cosas? Hay un callejón al lado. ¿Puedes ocuparlo? Bueno, este... Primera observación, ¿no? Voy a ser completamente honesto. La animación me parece mala. Así directamente, sin pelos en la lengua, me parece mala. Hay un contexto, ¿no? Hay un contexto. Y de hecho, lo manejo mucho, digamos, el marketing, por decirlo así, de esta obra. Y es de que, pues, el muchacho hizo la proeza de hacer todo esto desde su celular. ¿Qué modelo de celular? ¿Cómo exactamente? No lo sé. Pero, claro, ¿no? A ver, yo que tengo, pues, amigos que son animadores, que han trabajado. He estado incluso en ya más de ocho horas, ¿no? Con pantalla compartida, viéndolos hacer su trabajo y coño, ¿no? O sea, es algo que verdaderamente... Bueno, no tengo palabras para expresar lo difícil que es, ¿no? Lo difícil que es. Ah, puto Dumentio, ¿tú podrías hacer un trabajo mejor? No, no soy animador. No estoy diciendo que yo podría hacer un trabajo mejor. Pero, bueno, cosas por observar, ¿no? La cuestión es de que el hecho de que lo haya hecho con celular es impresionante, ¿no? Primero, dejemos eso bien claro, ¿no? Es muy impresionante que ella ha hecho todo este trabajo solo con su celular y él solo. Hasta donde yo tengo entendido, él no tiene un equipo, ¿no? O sea, bueno, tiene un equipo, obviamente, en las voces, me imagino, en lo que es la música. Pero lo que es la animación, la hizo él enteramente. Eso es increíble, ¿no? Eso es fantástico. No estoy seguro de cuánto se haya tardado, pero me imagino que se debió haber tardado muchísimo, sí. Ya de por sí teniendo un equipo, y un equipo tecnológico y un equipo de personas, ya uno se tarda un huevo, ¿no? Seis meses, un año, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Increíble por esa parte, pero la animación me parece mala. O sea, siendo justos y comparándolo con cualquier otra cosa, ¿no? Con cualquier otra cosa, incluso con animación latina, otro tipo de animación latina. Vamos a decir, huevo cartoon, o este, los trabajos este de la mona, esta, Ena, que a mí me encantan, ¿no? Del chico peruano este. O este, ¿qué otra cosa? Golpea duro jara, o este, no sé, no sé. Hay muchos ejemplos, ¿no? Obviamente, en todos esos casos, la animación va a ser mejor. Ahora, este, antes de pasar a decir por qué, yo también tengo que explicar esto, ¿no? Yo tengo un video viejo, tengo un video viejo en mi canal, en donde, o muy despectivamente se llama como que el inútil esfuerzo de los animadores. Es una cosa así, ¿no? Una cosa así, pero en realidad es un video bastante empático, pienso yo, una vez que lo ves, ¿no? Y el punto que yo hago en ese video es de que muchas veces es, es... Uno puede hacer un esfuerzo muy grande y aún así hacer un mal trabajo. Y la cuestión es de que, por ejemplo, me pongo a mí, a mí mismo, de ejemplo, ¿no? Cuando manejamos esto de Nostra Ford, yo me desvelé muchas noches, o sea, estuve ahí corrigiendo textos, estuve supervisando varias cosas, ¿no? Estuve incluso enfermo trabajando ahí en Nostra Ford. Y claro, ¿no? Nos esforzamos mucho, ¿no? Nos esforzamos mucho y sobre todo los artistas son los que más esforzaron. Pero hay trabajos de Nostra Ford que son malos, ¿no? Que están mal dibujados o están mal secuenciados, que tienen paneles burdos, ¿no? O sea, críticas varias, ¿no? Se pueden hacer y que de hecho me he estado barjando eso mismo. Oye, ¿qué tal si yo mismo critico Nostra Ford, no? Y nada, bueno, una idea ahí en el tintero, coméntenla si les interesa, ¿no? Entonces, bueno, el punto que quiero hacer es de que, claro, ¿no? Uno puede haberle costado mucho algo, pero lo que importa al final es el resultado, ¿no? Si algo lo puedes hacer fácilmente o difícilmente, pues no cambia el resultado. Y claro, el hecho de que te hayas esforzado mucho o que lo hayas hecho con un equipo pobre, pues no cambia esa realidad, ¿no? Ahora, bueno, ya después de toda esta cosa que yo estoy explicando, de que realmente, de cuál es el contexto debajo que se hizo esta animación. Primera observación, ¿no? Y esto es algo que a mí me gusta. El color está muy bonito, la verdad. El color está muy bien cuidado, pienso yo. En primera lugar, no es así como que muy chillón. No es ni demasiado chillón, ni demasiado apagado. Y pienso yo que va bien con la atmósfera. Va bien con la atmósfera y con lo que quiere transmitir esta obra. De lo nada que llevamos de esta obra, pienso que ya de entrada tú dices, bueno, esto ha de ser sobre un mundo de jodidos. O un mundo jodido, ¿no? Entonces, tipo, sí da, sí da esa intención, ¿no? Sí da, sí, sí queda, sí queda con la intención. Estos colores así como que pantanosos, ¿no? Como esta combinación de grises oscuros. No, bueno, grises más amables, ¿no? Unos verdes más oscuros. Por ejemplo, aquí los tenis que son como un verde pantanoso con este verde más vibrante del cielo. Queda muy bien, la verdad. Queda muy bien. Yo pienso que, tipo, hubieras puesto, no sé, los zapatos rojos, azules, no hubiera quedado igual. No hubiera quedado, hubiera hecho un contraste muy grande. Pero el hecho de que combine de esta manera no tan agradable a la vista, está muy bien, está muy bien, muy, 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 muy bien. Otra cosa a observar. El modelo del zapato, ¿no? Disimula muy bien. Disimula muy bien, ¿no? O sea, se ve detallado y a la vez se ve 2D. O sea, me imagino yo, esto es... Voy a adivinar. Yo supongo que esto es un modelado 3D, ¿no? Pienso, pienso. Ahí, este... Pero ese no es el punto. El punto es de que, la verdad, o sea, está muy bien insertado. No descoloca y tal. Ahora, la cuestión, con lo que no me gusta. Por ejemplo, aquí el personaje cuando camina, parece que está cojo, la verdad. O sea, tipo... Camina y parece que está caminando piernas abiertas. Lo voy a poner porque... Parece que, o sea, el pie derecho va a una dirección y el pie izquierdo va a otra dirección, ¿no? El movimiento de la boca, pues es como, bueno, es mínimo. Es mínimo. Pienso que incluso, no sé... Hanna Barbera hubiera hecho un mejor trabajo, por decir algo, ¿no? Que es el ejemplo de solo una... Como que un personaje estático y moviendo la boca, tipo... Pienso que hay maneras de... Que el personaje mueva la boca con una animación limitada y que aún así quede bien con el lip sync, ¿no? Con la sincronización de lo que está diciendo. Porque, digamos, de aquí, el personaje, de la manera en la que está animado, él podría estar diciendo cualquier cosa, ¿sabes? Él podría estar diciendo cualquier cosa y no... Daría completamente igual, ¿no? Daría completamente igual. El personaje no está animado de tal manera en que concuerde con el movimiento de su boca, ¿no? O con la expresión de su boca. Ojo, que todas estas anotaciones no son como para decirle al autor de... Ah, cómprate un mejor equipo, o anima mejor, o ponle más cuadros. No, 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 no. Estas son cosas que son de entendimiento, ¿no? Que se pueden hacer con el equipo mínimo, ¿no? Sí, o sea, de nuevo, podría estar diciendo cualquier cosa, ¿no? No me gustan mucho los... Como, mira, dije, me gusta el color. Me gusta el color, pero no me gusta cómo algunas cosas están coloreadas. Por ejemplo, este difuminado así de las orillas, ¿no? Se ve muy digital para mi gusto. Para mi gusto, ¿no? Muy subjetivamente, ¿no? Personalmente no sabría cómo expresarlo mejor, ¿no? Pero una pequeña observación. Este... Pienso que, digamos, los personajes no... Claro, ¿no? Por ejemplo, este detallito del cuello aquí. Los personajes como que no son muy... ¿Cuál es la expresión? Sus esqueletos no son consistentes, ¿no? Es decir, hay unas pequeñas deformidades. Por ejemplo, aquí, 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 aquí se ve bastante feo. O sea, cuando voltea, ¿no? Cuando voltea se le apachurra el rostro. Se le apachurra el rostro. O sea, le cambia completamente la... 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 Este... O quizá estoy exagerando, ¿no? En esa parte. No sé, no sé. O sea, aquí se ve algo plano. Se ve algo plano la boca, ¿no? No, no, no tiene labios. Eh... Sería un buen momento para hablar del diseño de personajes, ¿no? A mí me parece que... Que está bien. Que está bien, obviamente. Como yo digo... En algunos planos se ven mal, ¿no? Los dibujos no tienen mucha... No sé. No tienen mucha constancia, ¿no? En algunos planos se ven mal. Pero de base, los diseños de los personajes me parece que está bien. Me parece que está bien. El del protagonista, honestamente, es como que, digo... No resalta... Tanto... O sea... Es un buen diseño. Pero, siento yo, no tiene algo que lo haga particular, ¿verdad? Eh... Es un señor. O bueno, es un muchacho, ¿no? Y... Y ya está. ¿Cómo podríamos hacerlo más llamativo? Honestamente, no lo sé. ¿Cómo puedes hacer a uno este... A un oficinista... Bueno, alguien con traje de... De oficinista, ¿no? De trabajador, de chambiador. Está muy... Eh... Yo creo... Podría hacerse con... Pequeños rasgos de su personalidad, ¿no? Que... Quizá alguna parte de su traje esté medio desarreglada... O esté acomodada de tal manera... Eh... No lo sé. Pero, bueno, el diseño del personaje no me parece... No me parece mal. Eso por lo técnico de momento. Vamos a ponerle atención a la historia y todo esto. Mierda. ¿Que ya no hay trabajos en esta ciudad? Al menos me queda alquiler hasta fin de mes. ¿Cómo que en desalojo? Sí, lo siento mucho. Parece que el administrador del edificio no aguantó la crisis y se hizo un... Ya sabes... Un Christian Chubok. ¿Un qué? Lo siento, chico. Tenemos órdenes a desalojar todo. ¿Dónde se supone que lleve mis cosas? Hay un callejón al lado. Un poco raro esto. Tenemos órdenes a desalojar todo. ¿Dónde se supone que...? Aquí el color de la corbata, como que... Que lleve mis cosas. Cambia muy raro el tono del color. Hay un callejón al lado. Puedes ocuparlo antes de que llegue otro. Un pausa para decir de que... Voy a reiterar. Yo sé. Yo sé que esto lo hizo con su celular. Y reitero. Es muy impresionante igual, ¿no? Y es un trabajo de... Perseverancia muy increíble. Muy increíble. Como digo, yo no pienso que yo pueda hacer algo mejor. Yo no soy animador. Voy a decirlo de nuevo. Estoy dando mis observaciones, ¿no? Disculpen si de pronto puedo sonar muy... Muy criticón. Yo qué sé. Pero nada, ¿no? Viene desde... Viene de una buena intención. Este cuadro está muy bueno. Eso sí. Estas paredes, ¿no? Lo jodidas que se ven. La poca iluminación, ¿no? Está bien. Está muy bien el encuadre. Está muy bonito. Está muy bonito. ¿Qué es este hombre que pueda ayudarme? Hola, señor Reyes. Hice un par de trabajos con usted. Me dijo que lo llamara algún día si necesitaba dinero. Hola, Dani. Un gusto escucharte. Ahora mismo no estoy en el país. ¿Qué? ¿Qué hay del negocio del que dijo que me haría administrador? Pues... Resultó que no era un negocio de un nuevo negocio. Lo siento, chico. ¿Qué? Antes de ver este video, yo vi ahí una mini controversia, ¿no? De que... No, que turbio. Este chico agregó un video snuff. Y bla, 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 ¿no? Antes que eso. Antes de eso, yo encuentro muy gracioso que... Que... ¿Cómo respondió el celular? O sea, está como que... Está como que literalmente amarrado. Está amarrado, ¿no? Y... ¿Cómo que...? ¿Cómo contestó el celular? ¿Por qué lo dejaron contestar el celular, no? Si lo van a ejecutar? Eh... 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 Aquí también hay un pequeño error de continuidad, ¿no? Porque... El señor está como que, bueno... Mirando acá a la... Voltea... Voltea al otro lado, ¿no? Y cuando lo ves... Mirando a lo que se supone que volteó a ver, en este caso, la sierra... Ya no está mirando a esa dirección, ¿no? En realidad está... Más bien como que mirando a la dirección del teléfono... Y los ojos es lo que está... Eh... Volteando a la... A la derecha, ¿no? Bueno, a mi derecha... Eh... Volteando a la dirección de... Mirando a la dirección de la sierra... Eh... Bueno... También pienso que... El hecho de que... Como que... La animación aquí, ¿no? Cuando voltea... Pienso yo que... Hasta se podía hacer más simple, ¿no? Siento como que le metió tremendo sakuga ahí, ¿no? Como para... Para algo tan simple... Como para voltear... Para voltear... Que al final del día como que... No lo necesitaba, ¿no? No necesitaba siquiera voltear... Porque luego está mirando... Ah... Pero bueno... La cuestión... Con esto de la... Ejecución... Yo por ahí había escuchado gente, ¿no? Con esto de la... A ver... Sigamos viendo, sigamos viendo... ¿Qué? Porque aquí acaba la escena, ¿no? Yo la verdad es que esperaba algo peor... Yo esperaba algo peor... Porque yo sí había visto gente como que... No, qué turbio... Cómo va a meter algo así, ¿no? Pero... Tipo... A mí lo que me descoloca un poco... Lo que se me hace raro es que... Según me informan, este es un video real... O sea, es un video real calcado, tal cual... Son... Son personas reales... Y que este es como que una especie de meme... En círculos más turbios, ¿no? Claro, se me hace raro... Me hace cuestionar... Varias cosas, pero... Por el otro lado es un detalle que... Que pues que si no sabes... Pues se te va a escapar, ¿no? No creo que... Que... A ver, no es tanto el evento, ¿no? No es tanto el evento lo que me descoloca... Sino más el hecho de... Poner personas reales, ¿no? Que estas son víctimas reales... A ver, tipo... Yo no sé si son criminales... Si son inocentes o qué... O qué rayos, ¿no? Pero... Sí, sí, se me hace algo mezquino... Se me hace algo cruel... De mal gusto poner a... A víctimas reales, ¿no? Es algo tipo en onda... Si yo fuese a retratar el 9-11... O... O parodiar el 9-11, yo qué sé... Y pusiera víctimas reales de ese suceso... O sea, las dibujara... Y las inmortalizara en un... Eh... Trabajo de ficción, ¿no? Pero... Claro... Me esperaba algo peor... Me esperaba algo peor... No, no, no... Chico... ¿Qué? Pero bueno... Tremenda mala suerte, ¿no? La del chico este... Que lo acabaron de... En un solo día, ¿no? Lo acabaron de... Le acabaron de joder el edificio... Y... Y... Su alternativa, pues... Le lo van a ejecutar... ¡Guau! Si está el sonido, ¿ok? El sonido está ok... De momento, ¿no es verdad? Está fea la iluminación ahí... Carajo... ¿Cómo dormí tanto? Voy a llegar tarde a la entrevista... Tengo que apurarme... ¿Y dónde mierda está mi zapato? Oye, plebeyo... La próxima vez que duermes por aquí... Me llevaré... La historia de Dios... Oye, plebeyo... La próxima vez que duermes por aquí... Me llevaré el resto de tu comida... De momento, me llevo este zapato... Oye, Amu... También comparta conmigo... No, este idiota... Oye, no... Ya lo conocía, güey... Tiempo para esto... Esta ciudad está llena de vagab... ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Bueno... Como yo dije, ¿no? Bueno, el contexto de que yo... Me interesara por ver esto... Es que... Uy, la escena del Doom, ¿no? Yo pensé que... Sería algo más extenso... Claro, obviamente soy yo, ¿no? Eh... Obviamente... Es una caricatura de mí... Tipo... Eh... Incluso en el... Cómic este que me habían pasado... Salía ahí como que perezado... Le ponían ahí un título de... Perezoso Coronado o algo así... Supongo que va a volver a aparecer... Me dijeron por ahí que... Que hasta es un villano de los principales... Algo así... Eh... Súper cool, la verdad... Eh... No sé qué decir... No sé qué decir, ¿no? O sea... Um... Primero que pues este... Mal retrato... Mal retrato porque... Porque aquí estoy en la calle... Estoy tocando pasto cuando yo siempre estoy pegado en la PC... Número uno... Eh... Número dos... Tengo los dientes muy perfectos... Pero... A ver... Bueno... Hablando de este tema, ¿no? Eh... Yo me enteré de esto por... Por Bardo... Nuevamente, ¿no? Pues parte del mismo Bardo... En donde estaban... Unas personas ahí estaban comentando que no... Que esto está muy cringe... Que no sé qué... Que cómo metes al Dune... Y que no sé qué... Ah... Eh... Y claro, ¿no? Eh... Había gente como que defendiéndolo... Eh... Justificándolo de... Que tiene de malo... Bla, bla, bla... Y por ahí salió el tema, ¿no? De que... De... Del Güero Balazos, ¿no? De que en algún punto en el cómic del Güero Balazos se hicieron referencias a otros youtubers... Y... Y que de hecho, pues es mínimo, ¿no? Mínimo porque... En este caso yo soy un personaje tal cual de... De aquí... De esta obra... Yo soy un personaje de esta obra... Mientras que en el cómic del Güero Balazos, pues era literalmente una foto, ¿no? Literalmente era una foto, no era ni siquiera relevante, era un shot ahí... Este... Y ya era todo, ¿no? Eh... En cualquier caso... A mí no me gustaba, ¿no? No... 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 No me gusta esa... Eh... Referencia en el Güero Balazos. Yo se las hice quitar. Se las hice quitar en la versión más actualizada. De hecho, no está. No está esa referencia. Eh... Ni otras. Porque... No tanto porque hay pobrecitos, ¿no? Sino porque... Yo pensaba que, pues, es que no vale la pena, ¿no? No vale la pena si realmente queremos tomarnos este proyecto en serio. No vale la pena como que inmortalizar... Eh... A gente que... No pensemos que vale la pena que se inmortalice, ¿verdad? Eh... Entonces, ¿por qué lo dejaste pasar, Dumo? ¿Que no tienes control de nuestra Ford y que no sé qué? Y bueno, vale, sí. Eh... Tienen que ponerse en el contexto de... Estamos haciendo siete obras al mismo tiempo. Yo estoy enfermo. Eh... Yo tengo que delegar trabajos a otras personas, ¿no? Y... Y últimamente... Algo puede no gustarme, pero al final yo ceder, ¿no? Yo ceder porque pienso que no vale la pena pelearlo o consumir mucho tiempo en ello, ¿no? Al fin y al cabo era un cuadro. Era una referencia de un cuadro. No me gusta, pero bueno, al final... Al final del día... Se quedó hasta que, pues, yo volví a insistir y finalmente se quitó del cómic. Entonces, bueno... Eh... ¿Cuál es mi opinión, no? De este tipo de casos. A mí personalmente... Digo... Yo no me gusta, ¿no? En mis cómics yo nunca hago esto. Yo nunca hago esto de... Agarro un youtuber, lo hago un personaje. Ni siquiera, ¿no? Ni siquiera algo así por el estilo como que una foto o una... Bueno, una... Hay un shot, ¿no? No, nada. Pero, por el otro lado, pues, este... Tampoco pienso que sea gran vaina, ¿no? Tampoco creo que sea gran vaina. Tampoco que sea el gran escándalo, ¿no? Al final del día es la obra del muchacho. Si él quiere basar sus personajes en youtubers, lo que sea, está bien. Está bien. Yo no me lo tomaría muy en serio, ¿no? En primer lugar. Honestamente, no me lo tomaría muy en serio. Como trabajo, quiero decir. O sea, si yo fuese, por ejemplo, una compañía. O fuese un socio, yo qué sé. Yo, de buenas a primeras, pues, no me lo tomaría muy en serio, ¿no? Pero, digo, esto es algo que hace por pasión. Que lo hace por hobby. Que lo hace en su tiempo libre. Me parece... O sea... Sí, ¿no? O sea, que haga lo que quiera. El personaje en sí no tengo mucho que opinar. Porque no... Me esperaba que la escena fuese más larga. Me esperaba que fuese más larga. A mí me lo habían hypeado como que es un villano de los principales. Pero supongo que voy a tener que esperar, ¿no? Más adelante. Qué es lo que va a ser el personaje. También esta oveja, ¿no? También esta oveja que a mí siempre me ha parecido curioso que... Que oveja... Que oveja tenga esta notoriedad, ¿no? A pesar de que ya tiene casi como 3, 4 años que no sube videos. O no... Y que no tiene mucha... O nula presencia en redes sociales. Este... Pues nada, ¿no? Se quedó en el... En el consciente colectivo memero. Lo que sí tengo que decir, me mola el diseño. Me mola el diseño. Alguien por ahí lo comparó con este, con... Con la portada esta de Steel Ballron, ¿no? De... De... Con Giro. En... Al frente. Y yo, bueno, sí puedo verlo, ¿no? Ahí me recuerdo a uno de los de Bleach, ¿no? Uno que se vestía completamente de... Como que tenía un sombrero similar. Hace un... Un coño que no veo Bleach. Así que, bueno, no tengo así fresco la memoria. También me da unas vibras del Joker. De... Bueno, de una de las versiones del Joker, ¿no? Que tiene una barbilla picuda y tal. Eh... Mola, 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 mola. O sea... Eh... Eh... Hasta me hizo un favor con el cuerpo, ¿no? Tú me llevas de esa tato. Uy, God. Me hizo un favor, ¿no? Porque los hizo así todos mamados, güey. Uy, uy, God, mudo. Este... Y tienen una vibra... Tienen una vibra de maldad impresionante, ¿no? O sea... Y me encanta que un vagabundo te diga plebeyo, ¿no? Epic writing. Eh... Me gusta la expresión también. Si soy honesto, me parece el personaje... Me parece el personaje mejor diseñado. Me parece el personaje más carismáticamente diseñado, ¿no? Más expresivo, más así loco, ¿no? Me gusta, me gusta ese riesgo. Este... Definitivamente, o sea... Hasta ahorita, ¿no? De los que van, me parece lo más así memorable, ¿no? Y obviamente, o sea, tú ves esto. Tú ves esto y tú ya te das cuenta. Tú ya anticipas de, bueno, estos personajes... Van a volver a aparecer. Porque, o sea, mira nada más esos diseños, ¿no? Esa aura de maldad. Tienen que volver a aparecer, ¿no? Algo van a ser. Algo van a ser. Eh... Y bueno, ¿cómo no parodiar al Doom, no? Digo, yo mismo lo he hecho. Yo mismo me he burlado de mí mismo en mis propios cómics. Ah... Soy una persona muy burlable. Eh... Soy la hostia, ¿no? Entonces... Eh... Nada. Solo me sorprende, ¿no? Mucho... Lo mucho que... Que Oveja también se quedó en el... En el colectivo de la gente. Pero bueno, el Doom le robó el zapato porque... Porque quién sabe, ¿no? No me queda muy claro. Por hijo de puta, supongo. Vamos a seguir viendo y vamos a ver. ¿Cómo dormí tanto? Voy a llegar tarde a la entrevista. Tengo que apurarme. ¿Y dónde mierda está mi zapato? Oye, plebeyo. La próxima vez que duermes por aquí me llevaré el resto de tu comida. De momento me llevo este zapato. Oiga, Amu. También comparta conmigo. No, este idiota hoy no. Tengo tiempo para esto. Tenía comida para el caso, ¿no? Esto. Tenía comida con él. O sea, no... Me supongo que... Un refrigeradorcito. No sé, ¿no? Queda un poco en vivo eso. También es un poco raro que... Que se vaya a ir a su trabajo sin el zapato. Digo, que van a pensar en la entrevista. Esta ciudad está llena de vagabundos y pandillas como las de este tipo desde la crisis. Pero yo... La lario pandilla, güey. La luz sin pandilla. Mareo otro camino. Yo conseguiré un trabajo. No como estos pendejos sin chamba, güey. ¿Me va para el centro? Un raro el movimiento de la cabeza. Muy bien, Dani. No la cagues. Dale, Dani. Tú puedes. Temo decirle que su perfil no aplica para la empresa. Le recomiendo buscar... No tiene zapatos, compa. O sea... ...algo más acorde. No lo sé. Vendedor de puerta en puerta, por ejemplo. ¿Qué tal, señora? ¿Le interesaría ver el catálogo? Churros. Por el amor de Dios, cómpreme una olla, señora. Se lo ruego. Creo que eso no es para mí. Pues lo lamento, chico. ¿Qué pasa al siguiente? Bueno, pequeña queja con el sonido, ¿no? Si le falta un zapato... ...no debería de sonar así, ¿no? O sea, obviamente da un paso con el zapato... ...pum, ¿no? O sea, el... Y si da un paso con el calcetín... ...obviamente no debería de sonar tan fuerte. No debería de sonar tan fuerte. Experto en sonidos de pies, por supuesto. ¿Eso fue mi conexión o...? Curioso. ¡Oh, hermano! Sí que estás... Puta, hermano. Estás casi tan salado como el... ¡Ascensor de mierda! ¡Estúpido ascensor de mierda! ¡No sirves para nada! ¿Por qué eres tan fracasado? ¡No puedes siquiera conseguir un trabajo, cabrón! ¡Dios mío! ¡Curo que te mataré! ¡Wow! ¡Nada! ¿Por qué? Es que quiero ver esto, ¿no? Quiero ver esto. ¡Estúpido ascensor de mierda! ¡No sirves para nada! ¿Por qué eres tan fracasado? Es... 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 O sea... Tipo... Me... No sé... Me... Me gusta la intención, ¿no? Pero se queda. Se queda en medio camino. ¡Puedes siquiera conseguir un trabajo, cabrón! ¡Juro que te mataré! Pienso aquí... O sea, honestamente. Pienso que aquí se hubiera beneficiado de que hubiese usado el viejo truco de anime limitado. De como que hago una ilustración bien cabrona. Y... Y no lo animo, güey. No lo animo. Simplemente... ¡Pum! ¿No? O sea, le da el golpe. Y como que... El... El... Por el sonido. Por el impacto, ¿no? Por cómo es presentado. Pues te da esa energía. Te da esa energía, ¿no? En vez de... Como que animarlo. Y como que no... Digamos, comprometerse a meterle... Digamos... La animación que un momento como este requiere, ¿no? O sea, yo pienso que hubiera estado incluso mejor, ¿no? Como de... Oye, vamos a hacerlo... Una ilustración muy impactante, ¿no? Y... No, así un efecto así de sonido. Yo... No sé. Estaría bien. Por cierto, bien mamado este güey, ¿no? ¿No puedes conseguir un trabajo, cabrón? ¡Verga! ¡JURO QUE TE MATARÉ! Aquí tiene que... Pues supongo que está agitado, ¿no? Tendría que ahí sonar... ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué es ese escándalo? ¡Oh! Si se refiere a ese ascensor de mierda, ya estaba descompuesto antes de que lo golpee. Te lo ha hecho la policía, compa. En fin, no tengo tiempo para pagarle, así que lo lamento por su hermosa pared. ¡Chad, güey! Sigma, Sigma, no, güey. Y es como te dice mierda el elevador, pero, pues... ¿Sabes? No tengo tiempo para tus bombas. Es impresionante. Estas marcas en la pared están impregnadas de frustración. Estás desesperado, ¿verdad? Uy, 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 uy. Estás desesperado, ¿verdad? Se ve especialmente mal ahí, ¿no? O sea... ¡Uy, no! ¿Ves que necesitas dinero? Te espero en media hora. Está especialmente mal. ¡Guau! ¿Cuándo se volvió tan mamado este tipo, no? En el callejón de al lado. No me vayas tan impregnado. ¡Guau, guau! Estás desesperado, ¿verdad? Si crees que necesitas dinero, te espero en media hora en el callejón de al lado. No me vayas a fallar, chico. Simón, Simón. Sí, ministro. ¡Oiga, no haga eso! ¡Me va a matar de un susto! Como sea, dijo que me daría dinero. Oye, oye. Estás muy alterado. En una entrevista laboral deberías de mantener la calma. ¿Entrevista? ¿De qué habla? Niño, te cité aquí porque quiero darte trabajo. ¿Un trabajo? Así es. Noté que tienes mucha energía y quizás me sirva. ¿Servirte? ¿Qué tengo que hacer? Primero. ¡Te daré un dólar por cada golpe que aguante sin desmayarte! ¡Guau! O simplemente puedes irte a tu casa con las manos no cierras. No, no, adelante. ¿Estás seguro, niño? Te advierto que golpeo muy fuerte. No tengo mucha opción. Ayer me echaron de mi departamento. Además, va a pagarme. Esto es un trabajo, ¿verdad? Bueno, pero que te pague primero, ¿no? O sea... ¡Empecemos! ¡Eres golpes! ¡Eso! ¡Eso estuvo bueno! 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 ¡Eso estuvo... O sea, no es perfecto, pero estuvo bueno. Estuvo bueno. Me gustó. Me gustó, o sea, cómo cambió... Dejando de lado, o sea, el tema de los dibujos. Me gustó el impacto. Me gustó cómo cambia la perspectiva, ¿no? Cómo literalmente, o sea, el culero con sus puños jala a la puta cámara, ¿no? O sea, está... ¡Eso estuvo bueno! Está bueno. Está bien. Bromeas. Con tres dólares no me compro ni una coca. Eres un hijo de perro muy codicioso, chico. ¡Me encanta! ¡Valiendo verga, eh! Oye, eso está muy bien, la verdad. Eso, o sea, eso de que como que se pone en blanco la pantalla y tal. Hay visión ahí, ¿eh? O sea, está bien. O sea, hay visión ahí. Está... Es un recurso... Es un buen recurso. Y no pienso que sea un recurso trillado. No lo he visto últimamente, ¿no? No lo he visto siendo usado tan recientemente. ¡Qué resistencia! Tus pies no se han movido ni un centímetro. Voy a subir mis expectativas contigo, muchacho. Tu trabajo ahora es intentar darme un gol... Eso fue raro. En sonido, en animación, en todo, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? Olvidé decírselo. Yo también sé pelear, jefe. Ok. Yo puedo expresar lo feliz que estoy en este momento. ¡Ahora vamos a ensario! ¡Allá voy, jefe! ¿Eh? ¿Por qué no se mueve? No, ah, el sonido, no. O sea, es que el... No sé. ¿Qué onda? O sea, se teletransportó mi compa aquí, ¿no? O sea... No, no, no. Ay, no. Está... Ay, está feo. Está feo, ¿no? O sea... Mierda. Creo que está muerto. Ah, miren, sí, sigue vivo. Parece que le dieron muy fuerte. Es un día muy bello. ¿Verdad, chico? ¿Qué te parece si te dejo el resto del día libre? ¿Y perder esta oportunidad laboral? Olvídese de eso, jefe. Oigan, esos dos están por pelearse. Vamos a ver. Ha puesto 200 al vagabundo contra... Imagínate el pinche chat, güey, de este... El cabrón rubio, ¿no? Que como que se acaba la pelea y se va a la verga y no le da dinero. 400 al gringo. Qué escándalo. ¡Dejen trabajar, cabrones! Esta es la naturaleza. Así es como una casta de hormigas pelea contra otra para expandir su... ¡Oh, oh, oh! Ahí hay un como que comentario, ¿eh? Como que un comentario social, filosófico. Casta de hormigas pelea contra otra para expandir su... Pelear está en nuestra hazaña. Quiero que lo des todo y te daré una oportunidad en mi empresa. ¿Hormigas? No sé de qué hablas, pero es literalmente lo mejor que me ha pasado en... ¡Años! ¡Allá voy! Estás agotado. Lo sé. Eres como una pequeña hormiga o brilla intentando cargar su propio... ¡Eso, pero cincuenta veces! ¡Esa expresión está muy graciosa! Muchachos, te daré una oportunidad laboral. Pero recuerda siempre, una vez que la hormiga haya cumplido su... Ese es otro error de continuidad, ¿no? Porque aquí tiene como que la mano extendida. Siguiente escena, están sus... Ambas manos están así en forma de puño. Es que la hormiga haya... Esas son cosas que, de nuevo, ¿no? O sea, cuidado. Hay que ser observador con la continuidad de las escenas. Ya cumplido su propósito. Obviamente, estas cosas se terminan en desorden, ¿no? O sea, cualquier animador te va a decir eso de que... Obviamente, uno no anima así al principio y sigue y sigue hasta llegar al final. Sino que, pues, uno va animando diferentes escenas, ¿no? Hasta completarlo todo. Entonces, es fácil cometer este tipo de errores, ¿no? Si uno no pone atención. ¡Ay, pel... ¡Ay, culero! ¡Está eliminado de la colonia! Pi, 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 pi. Creo que ahora... ¿Sí se murió? Vámonos ahí. ¡Ay, no puede ser! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Llevámonos! Aquí está tu paga del día. ¡Ay, no puede ser! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pérdida de tiempo? No sé, Madrid o no sé. Así que ese es tu nombre. Daniel Sweet. ¿De California? ¿Entonces no eres de aquí? ¡Ay, es gringo! Como sea. Ahí tienes mi tarjeta también. Es gringo, güey. Mi inmersión se arruinó. Ya no puedo... Relacionarme como latino jodido. Esa dirección en una semana. California. Lo hice. Volveré a casa. No. Yo... Digo, valió la pena, ¿no? O sea, como... O sea, vas a comer... En la calle, ¿no? Y todo madreado. No sé si valió la pena, pero... No. Y de realización, y de animación, vale. Así que... Aquí se acaba. Esta es la historia de cómo me fui a buscar trabajo un día. Y terminé luchando en una red de peleas clandestinas para conseguir un puesto como oficinista. Uh, muy Fight Club este pedo, ¿no? Me gusta esa película. Pero eso es su coronado. Aquí les dije, ¿no? Aquí está, eh... Le atiné con el nombre. Uh, y lo hace todo una misma persona, mira. No comenté nada sobre las voces porque, pues, no... No me siento así el más cualificado para hacer crítica en ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero... Ahí daré mi opinión sin extenderme demasiado. Está muy bien logrado esto también. El fondo, el movimiento, el color... Dibujo no está... Dibujo del... El compa este no está tan bueno, pero... O sea, el fondo está bueno. Efectos de sonido. Instrumental. Es comparar peras con manzanas, ¿no? Hay una animación latinoamericana de muchos años que ahorita creo que ya es proyecto descontinuado. Pero me gustó mucho en su momento, ¿no? Que es precisamente de una comiquita. Es una comiquita de un animalito que quiere conseguir chamba, ¿no? Y cada corto es él. Intentando una chamba distinta y saliendo jodido, ¿no? Se llama El nuevo empleo de Juan Pérez. Está muy bueno. Es una animación latinoamericana que está muy bien lograda. O sea, la animación es... Es la puta hostia, ¿no? O sea, está muy, muy, muy bueno este proyecto. En fin. Este... No me gustó. Pienso que es amateur en muchos sentidos, ¿no? En lo que... En actuación, en animación, en este... Prácticamente todo, ¿no? Prácticamente todo. Lo mejor logrado es el color, definitivamente. El personaje es como que... El personaje principal es como que... La nada misma, ¿no? Porque... Bueno, es de California, ¿no? Es de California. Quiere un empleo. ¿Qué más, no? ¿Qué más? Es como que... No vive con sus padres. ¿Por qué no vive con sus padres? Son cosas en las que vale la pena detallar, ¿no? ¿Quién es él? ¿Qué es lo que quiere? Ok, o sea... Quiere conseguir chamba. Eso se entiende. O sea... Tiene un objetivo. Pero... ¿Por qué? Obviamente... Un... Un... El por qué sería... Pues obviamente porque quiere comer, ¿no? Porque quiere subsistir. Pero... Honestamente no es una motivación... Muy... Cautivadora, vamos a decirlo, ¿no? O sea, simplemente porque... Porque no... Porque no quiere... No quiere estar jodido. O quiere... A ver, tipo, esto es un... Un criticismo que la gente pueda hacer de Chainsaw Man, por ejemplo, ¿no? Ah... Pero bueno, otro día Chainsaw Man... Eh... Eh... Que Chainsaw Man igual tiene cosas bien... Muy bien logradas, ¿no? Pero... La cuestión es esa, ¿no? Como que... Conoces muy poco del personaje... Y lo poco que conoces de él es como que... Muy general. Muy general. Es como, bueno... Quiere un empleo porque... Quiere comer, no quiere estar jodido. Bueno, como todos nosotros. Como... Como todos nosotros, ¿no? Es una cuestión de que es identificable, pero... Eh... Y claro, ¿no? Ha habido días así, para mí también... Eh... En donde como que... Coño, ¿no? O sea... No tengo dinero, estoy jodido, estoy buscando tal cosa, ¿no? Eh... Claro, ¿no? O sea, es... Es identificable, es humano hasta cierto punto, pero... También es tan general... Tan general que... 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 Que claro, ¿no? Es... Es como... Como decir... Personaje tiene miedo a las alturas... O personaje... Eh... Si me cachan, ¿no? O sea, es una... Es una cuestión de que, pues, no es muy cautivador, vamos a decirlo. No es muy distintivo. Esa es la palabra que estaba buscando. No es un personaje muy distintivo, ¿no? Es algo que tú digas... Mmm... Homero Simpson se distingue por esto. Bob Esponja se distingue por esto. Eh... Bob Esponja se distingue por esto, ¿no? Bob Esponja es este... Es audaz, es... Piensa rápido, tiene una personalidad sarcástica. Bob Esponja es inocente, es optimista, ¿no? Mira la vida de una forma particular, ¿no? Eh... Homero Simpson es como... Ya me entienden, ¿no? Y... Y... Y con este personaje no tienes eso, ¿no? No tienes eso. No... No tienes así... Nada realmente, ¿no? Esa no se distingue de... De una manera... No lo puedes describir de esta manera, ¿no? De una manera particular. Creo que lo que más puedo sacar de él es de que... Bueno, es perseverante. Es perseverante. Es resiliente, ¿no? Resiliente, resiliente. No recuerdo cómo es la puta palabra en este momento, pero bueno. Y eso está bien. Eso en teoría está bien. Pero ¿por qué, no? Cuando uno tiene características de ese tipo, ¿no? De que uno es perseverante. Eh... Como no cualquiera es perseverante. Uno tiene que detallar el por qué, ¿no? O el... Por lo menos es como... Si no vas a mostrar el por qué inmediatamente. Por lo menos... Eh... Claro. Dar indicios de que... Hay una motivación... Una profundidad más allá, ¿no? En el personaje. Eh... Y bueno. Y fuera del protagonista es que pues el resto... Ya directamente pues nada, ¿no? O sea... El resto de personajes son como que muy incidentales. Eh... Entonces no tengo mucho que comentar, ¿no? Prácticamente él... Y... Y el peleador del final, el rubio... Son como que los únicos dos personajes así con presencia, vamos a decir. El Doom está ahí también como que... Pero como foreshadow, ¿no? Como que el Doom todavía se lo están guardando. Pero más adelante no puedo decir mucho de su personaje aún. Pero claro, ¿no? Los únicos dos así que tienen presencia. Así es como el protagonista y... El rubio del final. Y nada, ¿no? El rubio del final es como que tipo... Ahí te tira un... Te tira... Te tira un tema, ¿no? Te tira un tema la animación de que... La lucha, ¿no? La lucha que es algo... Que está muy basado, ¿no? Que yo... Que me parece muy bien. Que me parece muy bien. Pero el personaje me parece muy hiperbólico. Muy simple, ¿no? Sí, estoy emocionado. Me gusta la pelea y tal. Y como que... Muy random, ¿no? El cómo aparece... El cómo aparece, ¿no? El cómo escala toda la situación, ¿no? Como parece alguien sacado de un asilo mental, ¿no? Y esta es otra cuestión, ¿no? El tono. El tono. Yo siento que por la mayor parte del tiempo... El corto es muy como... Dramático, ¿no? O sea, el tono es serio. Más o menos. O sea, tiene ahí unos chascarrillos. Un poco de comedia, pero poco, ¿no? Poco. Personalmente no conecto, ¿no? Con la comedia. Pero sí, ¿no? Es mayormente de tono dramático. Y siento que para hacer algo así... Claro, ¿no? Tiene cuestiones algo ridículas, ¿no? O sea, el cómo casualmente se van apilando todas estas cuestiones... Literalmente de un día para otro. Este tipo de cosas, ¿no? Que no se detallan, ¿no? De cómo ha subsistido. Se llevó comida con él. Cómo pasó esa noche, ¿no? Este... Se ha topado antes con este vagabundo, ¿no? Conmigo, ¿no? Se ha topado antes con este vagabundo. Este... Este... Y... Nada, ¿no? O sea, tiene cosas así que son como que muy hiperbólicas. La cuestión del... Por ejemplo, la ejecución es lo que más saca de onda, ¿no? Como de... Como respondió el teléfono, ¿no? No tiene sentido. No tiene sentido, ¿no? En ningún... No tiene ni sentido físico ni sentido narrativo, ¿no? Entonces es como... Claro, son esos pequeños detallitos que son algo ridículos. Que como que, pues, te sacan. Te sacan. Bueno, obviamente no puedes tomártelo totalmente en serio. Yo pienso... No, no sé. O sea, tipo... Le vendría bien al trabajo, obviamente, tomarse menos en serio, ¿no? Le vendría bien como que ser un tanto más... Si abrazara ese absurdo... Porque yo entiendo, hacer una... Un drama tal cual es difícil, de hecho. Es... O bueno, es... En mi opinión, ¿no? En mi sincera opinión es más difícil que hacer una comedia, ¿no? Que tirar la seriedad por la borda. Y pues, tipo... Claro, ¿no? Si hubiera cosas... Por ejemplo... Si la obra general tuviera más ese tono que tiene, digamos, el rubio este del final... Que es como que un exagerado y como... Ja, ja, y grita y tal... Yo pienso que le vendría bien, ¿no? Que todos los personajes se actuaran un tanto más así exagerado, más yo-yo. Por decirlo así, entre con más Bucky. Más Bucky, ¿no? Como que fuese todo más estrafalario, más exagerado. Más ridículo, más absurdo. Y aún en esas yo pienso... Ok. Es una buena dirección, pero también es como que... Aún hace falta que tenga sustancia, ¿no? Que tenga un tanto más de sustancia el trabajo y así. Eh... ¿Qué más podría agregar? Déjame pensar. La comedia, pues, ni fu ni fa. Pienso que... Sí, a varias, claro, varias referencias, ¿no? O sea, que... No, como que la gente no las va a cachar o tal. Yo siento que me perdí unas dos referencias por ahí, ¿no? Que es como que... Quizá de un círculo interno o de memes, no sé. Pero como que ahí sí me perdí, ¿no? Entonces, como que, claro, la comedia no tiene esa... Universalidad, ¿no? Eh... Me parece malo, sí, me parece malo. Me parece... La animación me parece mala, la escritura me parece mala, los personajes me parecen malos, ¿no? Pero dentro de un todo, pues, el hecho de que esto fuese hecho en celular me parece igual impresionante. O sea, para hacer un primer proyecto de esta naturaleza, de este calibre, me parece... Está... Está bien. Digo, tipo... Otros animes latinos, ¿no? Animados, Pogonyuto, por ejemplo. Pogonyuto me parece peor, ¿no? Me parece ya... Hay una cosa que da una hueva impresionante, ¿no? Por lo menos está... Sabes, tiene aspectos... Este trabajo tiene aspectos ahí carismáticos, ¿no? Tiene cosas ahí explotables. Ahí le resalté algunas cosas, ¿no? Cosas que no puedo hacer con otras animaciones, ¿no? Obviamente esto va a estar mejor que yo que sé, algo como Killer Pog, o los peores cortos de Bobo Cartoon, no sé. Entonces, y yo pienso verdaderamente que el hombre este tiene verdadero talento, ¿no? Que, digamos, encaminado bien. Yo pienso de esta manera. Si él puede hacer esto con su celular, él solo... Imagínate lo que puede hacer quizá con un equipo de personas, con un director, o este... Con algo de dinero, ¿no? Yo eso es lo que saco. Esa es la conclusión positiva que saco yo. O sea, no me gusta el trabajo. Me parece malo directamente, pero yo pienso que... El chico tiene talento, ¿no? O sea, el compa aquí tiene talento. Y pienso que hizo mucho con poco. Que hizo mucho con poco. Que yo creo que eso es algo que la gente también ha resaltado y que tienen razón, ¿no? Claro, que hizo mucho con poco. Entonces, coño, ¿no? Imagínate qué podría hacer, ¿no? En otras circunstancias. Yo pienso, mira, honestamente... Como bien dije, me gustó, digamos, esta secuencia, ¿no? De cuando se están peleando, ¿no? Y como que se mueve la cámara y todo eso. ¿Por qué no hacer videos musicales, no? ¿Por qué no hacer videos cortos de tres minutos, no? Y que el fuerte sea precisamente ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de recursos, ¿no? De que la pantalla se pone en blanco. Que la cámara se mueve, ¿no? Que el fuerte sea la animación, ¿no? En vez de irnos ya directamente a una historia, pues, guionizada con arcos. Que va avanzando, ¿no? Con progresión y eso. Yo pienso, bueno, que no está listo, honestamente. Y que su talento estaría mejor invertido en algo como eso, por ejemplo, ¿no? Como este otro... Ah, me acuerdo que había otro chabón, ¿no? Que también hacía cosas del Doonverse. Que precisamente era como que un enrollo animación con música. Y me parecía que eso tipo zafaba mejor. Y pues nada, ¿no? Esa ha sido mi honesta opinión. No sé cómo se lo vayan a tomar. Y no sé realmente si les interesa este tipo de contenido, ¿no? Si les gustaría que viera alguna otra animación. Quizá de algún anglo. Quizá de otro latino. Quizá hasta de un chino, ¿no? ¿Quién sabe? Yo qué sé. Es que viera otra animación de YouTube. Y que reaccionara, que la criticara, ¿no? Así como que... Mientras la estamos viendo, ¿no? Me imagino que... Obviamente la gente también va a querer que haga este tipo de cosas en vivo. Ahí sí les voy a cobrar, juas, juas. Pero consideren esto un piloto, ¿no? Consideren esto un piloto, una prueba. Y díganme qué es lo que piensan. Me fue muy bien con el video de Jojo, ¿no? En cuanto a recepción, ¿no? Le está yendo bien en vistas y tal. Pero claro, ¿no? Como es un video más elaborado. Como que más laborioso. También ahí me metí en un rincón, ¿no? De que claro, no puedo sacar contenido en esta calidad tan seguido. Entonces tipo... En medio. En medio de que ustedes esperen ese tipo de contenido. Ya saben. Mejor editado, etc. Más largo. Más extenso. Pues este... Podría ser este tipo de cosas, ¿no? Que no me cuesta tanto. Literalmente como que tomar el micrófono. Encontrarme un espacio. Ya está, ¿no? Y pues nada. Díganme en los comentarios qué opinan de... De este video. Qué opinan de mis opiniones. Piensan que algo que dije es acertado. Piensan que patiné en alguna cuestión. Qué opinan del trabajo. De... De... Crunch. Qué opinan de Crunch, ¿no? Qué opinan de este primer capítulo. Este... Y pues más nada. Nos estamos viendo. Gracias a todos por sintonizar.